En México, el 70% de las startups cierran operaciones luego del segundo año. Se debe a problemas en ejecución. S-Maker facilita las funcionalidades de los Microspace y FabLabs por medio de una aplicación. Ofrece espacios, co-working, promociones, notificaciones, contactos de profesionales y un perfil maker. Plan Premium, membresía para entrar a cualquier FabLab y Microspace, empresas que puedan ofertar empleos, cursos y capacitaciones, recibir información de licitaciones y convocatorias para proyectos. Gracias.